Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV en el gameplay 7, capítulo 7 de esta beta ferrada de los ART que vamos a hacer hoy algo especial por eso de que es el capítulo 7 porque este es Seven Space Monkey porque es un canal diferente y a partir de ahora me gustaría en todos los gameplays cuando lleguemos a las series y lleguemos al capítulo 7 cuando lleguemos que es difícil encontrar un juego con el que llegar al capítulo 7 pues intentaré siempre dentro de lo posible pues hacer algo especial, que os parece? y en este caso, en este capítulo 7 vamos a continuar, bueno estuve ayer leveando aquí al resto de personajes que tenía yo bastante curiosidad todavía tengo alguno que tengo curiosidad pero me va a costar mucho llegarlo, llevarlo hasta aquí y sobre todo hasta donde espero llegar hoy pero hoy vamos a ir con la caza sombras, no os voy a hablar del paladín de momento, tendremos que esperar a otro capítulo de sus habilidades, de eso sí, lo que sí que me gustaría deciros que bueno pues en las especificaciones técnicas en el ataque le pone como mierda y el tío, o sea, puede, o sea, aparte de dar apoyo, darse apoyo casi a sí mismo y bueno, hacer muy buenos combates y las animaciones que tiene son brutales y creo que es un personaje que si no habéis jugado un paladín y tenéis curiosidad de jugar un paladín o sea, darle una oportunidad porque veo muy pocos paladines en los art y mola mucho pero hoy no es el día del paladín, lo siento, es el día de nuestra caza demonios que bueno, espero, ojalá que en este gameplay podáis ver el super de esta preciosidad y sí, digo preciosidad porque es que me hace mucha gracia que cuanto más desnuda, cuanto más sexy en cuanto más así estilo putoncillo, pues más defensa tiene no lo entiendo, antes tenía unos pantalones ahí que eran super guapos que cubrían mucho más y tienen menos defensa que esos pantalones ahí cortitos pero bueno, oye, ¿quién soy yo para quejarme de que me vaya ahí pues recreando la vista mientras mato demonios y criaturas y voy farmeando? si es que lo tiene todo el juego, ¿eh? bueno, pues venga, vamos a lanzarlo ah, bueno, el pase de poder todavía no lo puedo utilizar por ejemplo, si le doy aquí para el pase de poder que te comprimía, no sé qué de 50 niveles para poder hacerte mejor una idea y terminar la campaña y poder disfrutar mucho del endgame me parece que para eso servía pues todavía no lo podemos utilizar porque el regalo de Ailin está no completado además que solo nos dan uno y lo podremos utilizar solo con un personaje y ese personaje lo decidiréis vosotros después de haber visto, bueno, pues el artista marcial la caza sombras y para el próximo gameplay veremos, si me da tiempo, me gustaría que fuese el paladín y para el siguiente, que eso sería una locura porque me lo tendría que llevar ya muchísimo más lejos otro personaje que os molase mucho, 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 mucho y si veo que realmente hay mucha gente interesada en otro personaje lo haré y me sacrificaré y haré el esfuerzo de traerlo hasta aquí y entonces le meteremos ese pase ese pase de poder al personaje que hayamos decidido así que si estás preparada a caza sombras, vamos allá bueno, si veis abajo que pone 69.16 que tiene más nivel que el artista marcial no es porque haya llegado a un sitio más lejos sino porque la última mazmorra que con el artista marcial me lo hice en modo normal con ella me lo he hecho en modo difícil y sí que era difícil, eh o sea, sí, me hizo sudar el bicho además que no sabes con quién te emparejaba menos mal que me emparejó con gente bastante buena y que se nos dio bastante bien porque cuando hacía el giro ese con el hacha es que te crujían vale, pues a ver, estamos aquí estamos en la misión en la que tenemos que hablar con Hereda Cima Genomas pero antes de eso voy a aprovechar porque, bueno, el otro día hablando con mi consejero de GRPG oficial ya te declaro, Abel, consejero de ese canal de todos los RPG porque cada vez que hablo contigo aprendo mucho y bueno, pues me comentó algunas cosas sobre el combate, ¿no? que a lo mejor visto desde fuera visto el gameplay pues se puede parecer un poquito repetitivo yo diría que no o sea, me gustaría que lo probarais y que me lo dejarais en comentarios pero para mí me parece bastante dinámico también daros cuenta si nos vamos aquí al menú que, bueno, pues nos han dado muy pocos poderes ahora al principio en comparación con todos los que podemos tener aquí a medida que avanzamos de nivel y no solo eso no solo eso sino que además con estas subclases podemos ponerles efectos pues muy chulos y que cambian también el combate yo, por ejemplo, aquí en este normal rajador que es una habilidad que cada vez utilizo más y me gusta mucho sobre todo ahora que le he añadido el efecto de sangrado oye, pues cambia bastante cambia bastante al igual que si, por ejemplo le pusiese el dedos veloces con el paladín, por ejemplo hay otro que tiene un ataque que es de cuchilla que en vez de ponerle ya no solo efecto de decir ah, pues le voy a poner efecto de sangrado el paladín no me acuerdo ¿vale? me lo estoy inventando pero del paladín a lo que quiero oír es que no simplemente es de efecto sino también que se puede hacer de movimiento desplazando que me parece que ponía que te desplazabas mientras dabas esas cuchilladas que de por sí o sea, te hace aguantarte una legión entera durante dos, tres segundos pues avanzar dos metros yo todavía no lo he probado pero puede ser brutal eso y por eso bueno pues aparte de ir cambiando el combo hacia la dirección que yo quiera una vez que ya se ha empezado a realizar con algunas no con todas que eso también me dijo que bueno pues que el diablo y que muchos RPGs ya estaba y es verdad luego yo me di cuenta que es verdad que tienes razón pero oye yo creo que entre eso lo de las habilidades y otra cosa es que esto ya es demasiado elucubre y no quería meterme aquí pero si nos vamos al personaje además de eso yo no sé si será así pero si es así o sea creo que va a ser todavía muchísimo más complejo y todavía muchísimo más profundo a la hora de hacer combates porque si nos vamos aquí al perfil de personajes que yo el otro día os decía ah pues no le puedo meter ni habilidad ni pues o carisma o magia o bueno pues aquí se ve que te lo van poniendo por defecto y aparte de por defecto de estas cosas tenemos unos grabados en los que si veis tenemos colgantes tenemos anillos que por ejemplo para el artista marcial es súper importante y además que hay un atajo por ahí que seguramente lo veamos aquí en el gameplay para equiparlo súper rápido porque es muy importante para los golpes y todo y para cambiar las habilidades del artista marcial o sea que yo suponiendo que con los grabados bueno suponiéndonos sabiendo que con los grabados y con los anillos puedes cambiar el daño que haces o sea el efecto que haces con los golpes pues yo supongo que con las cartas pasará un poco igual ¿no? una vez que desbloquearemos las cartas y las cojamos y eso también puede combinarse con con el ataque y todo o sea que yo creo que es bastante completo esperemos que no yo también espero que no que con el tiempo se nos vaya haciendo repetitivo el estar haciendo así diferentes ciclos luego también como vimos con el francotirador teníamos ya no solo por ejemplo esta tiene un super que es brutal pero con el francotirador teníamos tres rotaciones o sea teníamos la rotación de la pistola la rotación de la escopeta de cerca que crujía muchísimo y el del francotirador que era también como una especie de super ¿no? o sea que depende también de los personajes que te cojas y también hay un personaje que creo que ya puede ser muchísimo más complejo si nos aburrimos del resto que esa es otra que tienes un montón de personajes para no aburrirte y para ir probando y para jugar de diferentes maneras en diferentes situaciones y en diferentes mazmorras y con diferentes monstruos que por eso o sea ya también lo veo bastante rico y es el hechicero el mago o la maga o la hechicera me da igual o sea creo que esos personajes normalmente suelen ser bastante complejos y me gustaría traer uno al canal por lo menos algún capítulo aunque sea de empezar aunque sea yo que sea hacer un poquito las magias o al principio que se podía previsualizar o hacer un poquito de entrenamiento con la hechicera para verlo me gustaría traeroslo así a ver si quitamos un poquito las dudas de nuestro consejero de RPG Abel y bueno ya dicho esto os voy a enseñar un poquito cosas que he ido descubriendo bueno ya he cogido las recompensas vale de hoy sabéis que tenemos recompensas cada vez que nos cada vez que iniciamos el juego y esas recompensas no sé si nos las quedaremos si no luego nos venimos aquí al correo una vez que nos las han dado y desde aquí las desbloqueamos para que se nos pasen al inventario vale otra cosa también que estuve mirando el otro día y creo que he acertado en no coger un paquete de fundadores porque bueno lo cogí pero luego lo doblí porque no me quedaba a mi del todo claro si era bueno lo que me estaban dando si no si si luego ya también me enteré que las mascotas me las estaban a nivel 50 y digo oye pues prefiero elegir una mierda porque me van a dar un conejo y voy a elegir una puta mierda que es lo que voy a elegir pero bueno por lo menos ya con los cristales y con las cosas que vaya consiguiendo el dinero del juego me podré comprar lo que me dé la gana y no tengo que coger un paquete oficial que creo que ese paquete oficial el que se ha comprado la mayor parte de la gente tiene como un demonio de fuego porque es que no paro de verlo por todos los sitios y si me tengo que pillar algo me pillaré pues algo que me mole a mi y que no lleve todo el mundo no porque no lo lleve todo el mundo sino porque sea algo que diga oye esto es importante cogerlo esto es conseguir esa espada es el pues el símbolo de que te has pasado algo de modo muy difícil o cosas así pues entonces si a lo mejor o yo que se o cristales para alguna gilipolle también vale pues puede ser y por eso venga pues os lo voy a enseñar ya que estamos bueno si nos vamos aquí al cofre tenemos los cristales que nos han dado no me preguntéis como los he conseguido porque no tengo ni idea y la plata vale la plata con la pluma de fénix y el feón que también no sé muy bien para qué sirve pero es moneda del juego y cosas así bueno pues con estos cristales si nos vamos a a la tienda que es con el F4 pues podemos ahí comprar cosas veis aquí tenemos por ejemplo este sí que le he visto el caminante pesado que por cierto no me gusta por 1400 cristales que es una pasada porque si he llegado hasta aquí y solo con 10 cristales no sé hasta dónde tendré que llegar para yo que sé conseguir los 1400 vale luego bueno esto no es importante los cambios no me voy a meter en esto es que estaba mirando el tiempo que han puesto en los cambios de inventario que aquí bueno pues lo han alargado porque bueno rollos no no me voy a poner a contaros eso vale pues aquí tenéis paquetes avatares monturas podéis verlo podéis ver todos en general así pues algo que os interesa a mí me molan mucho estos bichos vale yo quería una tortuga pero estos bichos me molan el loro no me mola y desde luego el conejito que me va a tocar no me bola nada pero oye que se lo va a hacer estamos en una beta cerrada y pensar que hay mucho de todo esto que se va a perder y tendremos que empezar otra vez desde el principio lo cual me parece justo para la gente que no haya podido tener acceso a la beta cerrada y que empecemos todos desde el principio ¿no? por lo menos todos los del servidor europeo bueno pues a ver cosas que os pueda enseñar que os puedan interesar pues lo de la comunidad el otro día con el paladín me metí en una comunidad tengo que testearlo porque también podemos crearla y me gustaría crear yo una a ver cómo va esto la comunidad es para bueno pues una comunidad un como lo llaman gremios en los que bueno pues hay un cierto número de miembros que me parece que era hasta 30 el máximo sí hasta 30 creo que es y bueno pues sirve para hacer manmorras y cosas así para hablar por el chat luego en el chat aquí si tenéis oye que no los puedo hablar pues os vais al chat y lo cambiáis aquí que tenéis un montón de cosas ¿veis? tenéis chat de zona de gremio de grupo clan de asalto susurro sala o sea esto de susurro yo creo que es en plan cotilla ¿no? me pongo en un sitio bueno da igual bueno que lo sepáis que ahí lo tenéis luego también tenéis de sistema y luego aquí tenéis las configuraciones para mirar todo este tipo de cosas y bueno pues así de cosas que haya mirado que os puedan interesar en principio o sea a mí me queda mucho que aprender todavía no os quiero saturar así que si os parece bien vamos a seguir con la aventura y ya para el próximo capítulo bueno pues seguiremos desgranando y seguiremos zascandileando y moviéndonos un poquito por el inventario pero os quiero enseñar antes de comenzar con la aventura o continuar con la aventura que hay algo que me ha gustado que os decía yo que bueno que le habían quitado ¿no? esa misión de las semillas pero que no era una misión de las semillas estaba yo equivocado y es más bien parecido vosotros habéis visto la serie de Zelda del canal bueno conocéis Zelda de Brad the Will bueno pues si os recordáis de como son los Coloc pues esto es muy parecido o sea si me voy al mapa lo vais a ver aquí en cada mapa de cada sitio o sea en cada zona si yo por ejemplo me voy ahora a Logil en el mapa si doy al mapa me va a aparecer lo mismo me va a aparecer la pestaña de aquí arriba ¿veis? con la flequita os lo pongo ahí pues os va a poner pues tenéis ahora mismo cero semillas de diez y tenéis que conseguir las diez para completar todas las semillas del mapa me encanta cuando dice lo de que hay novedades con ojos ansiosos es que pedazo de doblaje al castellano que se han encurrado que decía yo vaya mierda es que creo que no hay dobladores buenos ya de verdad lo estaba pensando porque todos los juegos que doblan al español son una puta basura y bueno pues me he dado cuenta de que estaba súper equivocado con eso y me alegro a ver si se empiezan a gastar la pasta en dobladores y así podemos tener una buena cantera de dobladores de juegos que mola mucho aunque es verdad que bueno luego estos juegos oye pues te lo pones en versión original a mi me gusta mucho escuchar los juegos en versión original en japonés y con sus títulos en español y cosas así depende también del juego pero oye que no viene mal que la gente tenga la opción digo yo ¿no? o no que siempre están los juegos traducidos que sea el inglés al ruso al alemán al chino al chino simplificado al chino simplificado mandarín al portugués al bueno incluso en el portugués me parece una buena opción porque se parece mucho al español y yo lo entiendo bastante bien ¿no? o sea pero es que no tener la opción pues da un poquito de rabia pues eso que estoy muy contento por el doblaje en español se ve que se han gastado la pasta y que han contratado a muy buenos profesionales porque o sea se me hace muy natural se me hace muy natural el juego los entiendo o sea ve a los personajes y me los creo vale hay muchas novedades y estos son como colojo ahora mismo tengo 6 de 9 y quería deciros además porque dije jo es que este juego ya sería genial si además mientras investigamos encontramos secretos pues los hay ¿vale? por ejemplo aquí en esta cuando fui a coger esta semilla hay una tumba por aquí con un texto bastante interesante que te da ahí un toquecito y un poco a la patata de un gatito y una persona que murió que yo creo que mi gatito hará lo mismo cuando a mí me pase algo es lo que quiero pensar o eso se comerá mi cuerpo no lo sé no sé qué pasará pero me da igual yo le quiero mucho ¿vale? y eso es lo importante y bueno además me encontré un saco de harina que no creo que lo tengo con este personaje no me parece que fue con el artista marcial a ver vale sí fue con el artista marcial porque aquí no lo tengo y me dieron o sea conseguí investigando por ahí un saco de harina gigante que no sé ni para qué sirve ni para qué servirá ni nada pero si teníamos alguna duda de que además esconde secretos que tiene elementos ahí que puede que nos sirvan más adelante para una aventura o una historia pues es muy posible de que sí y además sí los tiene gran juego ¿no? o sea es un gran juegazo por eso os digo es que estoy muy sorprendido con este juego bueno vamos a ver el cofre a ver qué tenemos aquí cofre cofre caja sorpresa oh una caja sorpresa o está hay que abrirlo por favor venga vamos a abrir los 10 abre los 10 ábrelo todo quiero es caña de pescar derrape una caña de pescar vamos a poder pescar y todo o sea brutalísimo el juego brutalísimo fijaros todas las cosas que tenemos festival hielo y fuego libro sagrado o sea vale y estas cosas las he abierto pero ¿dónde están? las quiero vale pues voy a abrir otro voy a abrir otro pluma de fénix poción cofre de objeto guau y este cofre además está dentro con un cofre de objetos what a cat what a cat y ahora cada cofre pues tiene pues un montón de cosas de pociones tiene más pociones tiene a ver el siguiente cofre esto de fénix a ver lo puedo coger todo si le doy no sé por qué me lo ha puesto ahora en gris ¿qué pasa? no lo puedo abrirlo todo de golpe cierro y vuelvo a abrir inspirar que sí que hay novedades que le encanta a él decir novedades no me canso de escucharle lo siento a ver vamos a ver otra vez el inventario vale las granadas pociones elementales mola los pantapájaros mola el cuerno que no lo puedo utilizar todavía mola poción para detener el tiempo eso hay que verlo o sea eso lo tengo que ver manto de sigilo ligado a ver quiero abrir esto hay muchas novedades ¿no lo ves? esto me lo llevo abrí los chicos sí lo confirmo los quiero y vamos a equiparnos uno a ver por ejemplo aquí ¿me deja equiparlo? ¿no me deja equiparlo? ¿por qué no me deja equiparlo? bueno pues luego vemos por qué no me deja equiparlo otra cosa como consejillo por ejemplo a medida que si sois como yo de ir pues tascandileando con los personajes de probar varios personajes pues yo supongo que cuando salga el juego será igual yo ya tengo los tres caballos así que no os pilléis con todos los personajes el negro porque vais a tener tres caballos negros y en cambio yo ahora pues tengo a ver si le doy aquí era control v ¿no? a ver qué pasa que no es control v al v al v ¿veis? tengo el caballo negro de Logil caballo blanco de Yudia y el caballo diorica marrón y puedo utilizar el que me dé la gana así que cogeros lo variado para tenerlos todos y esto bueno pues aplicarlo al resto de cosas hay muchas hay muchas novedades ojitos ansiosos como me encanta que lo diga hay muchas novedades traigo novedades no es que me he tirado media hora aquí hablando de las novedades de la interfaz de los mapas de los anillos de los amuletos de mis locuraciones de las cartas y de muchas más cosas pues ahora es el momento de seguir la aventura y que haya novedades que fluyan las novedades por todos los sitios me embebo de poder con este juego joder que le voy a hacer te has salvado la vida la vida cookie la vida más cookie de la vida cookie venga habla con ella vale pues misión buena relación ahora yo creo me dejará de hacer buena relación ahora tengo que cocinar podrías volver después para desbloquear la afinidad completa de la historia de un nombre y no lo he desbloqueado todavía que tengo un montón de corazoncitos que me habéis regalado y quiero utilizarlos además es muy guapa y me he enamorado se han enamorado las dos y las dos se quieren y quiero verlo misión quiero contarte una cosa es sobre mi nombre venga cuéntamela a ver que tenemos aquí una neria quiero contarme algo interesante sobre su nombre quiere averiguar que es pregúntale por su nombre pregúntale por su nombre le preguntaré aceptar la historia de un hombre misión aceptada vale pues le he aceptado a la misión y ahora que ahora tengo que volver a hablar con ella pues hablo otra vez con ella que no me importa como estás buscando el arca ah perdón como estás buscando el arca a lo mejor has escuchado hablar de la neria fue quien ayudó al sideral lutera de la neria es que o sea el aleismo creo que donde era en cataluña me parece que si que se dice así no la y ponen en la es que siempre me ha sonado muy mal hablar de la neria hablar de neria vale como estás lo repito vale olvidar todo lo que he dicho como estás buscando el arca a lo mejor has escuchado hablar neria hablar de neria fue quien ayudó al sideral lutera así antes de la batalla de caceros los siderales se reunieron en esa taberna bueno la ubicación exacta no es esta el lugar original es básicamente un santuario tanto mi taberna como yo utilizamos los nombres de las leyendas nada más como me ha salvado la vida creo que te mereces conocer mi nombre real ¿cuál es? es cana que feo es condenada menos mal que eres muy guapa porque menudo nombre así te dirán todos oh que no cana que nombre más bonito es feo es muy feo ese nombre si alguien se llama así sorry vale pero es que es un poco feo ahí me he puesto colorada y todo hacía mucho tiempo que no decía ni ese nombre oh 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 vale venga si completamos la visión y me piro quiero mi conejo o sea perdón o sea vale si quiero decir que quiero mi mascota que es un conejo que es que ya sé que va a ser un conejo es que estoy pensando que luego como la gente ve así un poco los trozos de los vídeos en youtube pues va a sonar super raro no ahí hablándole y decir que quiero un conejo misión ahí venga vale no se cuela nadie por favor que sea nuestro secreto claro que sí venga completado vale pues completado puntos de virtud los perenje tienen diferentes preferencias consigan puntos de virtud para que aumente su favorabilidad hacia ti y supongo que según la favorabilidad que tengan hacia nosotros nos darán unas misiones más cookies otras menos cookies por ejemplo ahora mismo acabamos de ver que tiene un signo de exclamación diferente color rosita que no había visto nunca y que vamos a ver que es porque le voy a preguntar ahora mismo por qué tienes eso rosita te he estado esperando ah porque ahora tenemos lo de la buena relación y ahora le puedo dar a que si hay gente todo tipo intenta ganarte sus corazones de varias formas quiero intentarlo venga déjame te he estado esperando no me deja no me deja no me deja no me deja no puedo hacer nada recibir una misión canteros de luterania mostrar gestos tocar instrumento tocar instrumento si toco el instrumento afinidad 250 partitura adquirida no me deja da regalo caja sorpresa le doy una caja sorpresa le doy libros a agradecer no 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 le voy a dar eso es que no le quiero dar nada de esto porque no sé muy bien mostrar gestos saludar afinidad si le doy a ver te saludo eso te pone contenta rango de afinidad con neria normal joder la pone muy contenta que la saluden vale canteros de luterania a ver que más puedo hacer mostrar gestos ya he gastado lo de la afinidad tocar instrumentos no me deja con esto te conquisto osea con esto te conquisto vamos vamos con esto si que me vas a poner ojitos ansiosos pero yo que se venga pues le voy a dar un regalo toma 751 de afinidad vale ya esta no osea cuanta afinidad que hay en la caja pues prisa y sorpresa bueno muy lista no nos ha salido vámonos de aquí a ver la privaleria o tengo que seguir voy a ver al padre verlo bueno luego volveremos osea no me quedan cajas mentalista logro completado las reparaciones ya casi han terminado vámonos vámonos hay novedades que dices que locura pero si he limpiado todo este demonios claro que me he enterado que ha aparecido demonios vamos al 1 ey ahí ha aparecido un corazón que hay un corazón ahí vamos a investigarlo eso será por afinidad un corazón en busca de ser conquistado esto es otra misión veis ahora tiene veis pequeños toquecitos veis que se para ahí un poquito ahí veis ahí ha dado un pequeño tironcito esto yo supongo que ya cuando salga el juego y se normalice un poco bueno cuando salga va a ser una auténtica locura pero ya cuando se normalice osea es problema no de que el juego no haya fluido porque yo he jugado de madrugada cuando apenas hay nadie está todo el mundo durmiendo y el juego va de maravilla sin ni un tironcito vale que lo sepáis vale a ver a ver voy a hablar contigo cántame si era dime tu canción tus gestas ha habido guerras a ver tocar instrumento me deja tocar instrumento canción de resonancia partitura no adquirida la necesito mirad que de fuego y que de árbol y la cantaré y entonces me pondrá ojitos dulces y nos enamoraremos juntas y nos querremos y yo lo veré todo estaré aquí para verlo todo vale da regalo ha quedado un poco raro verdad libro de sagrado de Sirus vale bueno mira paso de ir regalando cosas por ahí que si la tonta de regalar cosas me piro ya vendré a conquistar tu corazón en otro momento con otra visión cookie me ha parecido ver una semilla en el macetero ah bueno pues estaba pensando digo es que no es que no porque quiero hacer un poco la misión digo corto y ya continuamos con el gameplay continúo por la noche para que no tenga estos cortecitos pero pero no quiero avanzar un poco quiero avanzar un poco sorry sorry por esto vale vamos allá ostras sin embargo para poder llegar hasta Yudia quiero tendréis que atravesar los escarpados riscos de la montaña Anguemo aventura y exploración por vuestra seguridad en tan arduo viaje que Regulus señor de los dioses os proteja y a usted padre Barut ostras guapísimo nuestra segunda misión bueno el principio ha sido brutal o sea desde que empezaron con el prólogo hasta la pelea que tuvimos con todos los demonios aquí mientras íbamos rescatando hasta que llegamos aquí hubo esta pelea con el demonio y el Adalid Adalid me parece que era mitad humano mitad demonio que le sacó ahí todo el poder y ahora o sea terminan con un brochecito de oro así para el principio por lo menos para toda la gente que esté empezando en los art que yo creo que es que les van a terminar por enganchar porque es que ahora encima tenemos una misión de exploración de aventura de viaje que nos encontraremos diferentes criaturas y todo oye ya me ha avisado este conejito es el mío no no ah ya decía yo digo ya me lo habéis dado mira todos con sus conejitos oye yo quiero mi conejito te hemos preparado un caballo tengo tres llegas tarde pero vale esperamos que te sea útil en el viaje la losa de las revelaciones a ver han pasado unos días desde la emboscada de los demonios la gente está superando el terror de aquel día y se centra en reconstruir Priddlemon todo para decir bien y poco a poco el recuerdo del miedo de aquel día se va desvaneciendo esta mañana me he despertado más temprano de lo habitual la Neira ha venido a la posada ah Neira ha venido a la posada y me ha contado que el padre Barut me está buscando vale inusual se liga a la cuenta líder de los ladrones de la tumba de garra venenosa tiene la habilidad de invocar bestias excepcionales está lidando en secreto con Carmine bueno sí que me lo llevo todo vale pues te lo acepto y ahora qué ahora hablo contigo vamos a verme oye en serio no espera un momento vamos a ver en el mapa porque aquí está lo de los conejitos aquí tenemos una exclamación aquí ¿dónde está mi conejito? a mí me dijisteis que viviese el conejito bueno de todas formas también ponía que era el nivel 50 yo es que con el artista marcial el otro día parecía que nos iban a dar ya la mascota vale sí veis o sea esos tirones no es cuestión del vídeo no es cuestión de youtube no es cuestión del OBS es cuestión de que esto incluso hoy ahora mismo estoy grabando a las 2 y 45 del sábado y bueno pues estaba pensando que la gente estaría comiendo pero estarán comiendo mientras juegan esos tironcitos yo cuando juego de madrugada no me lo da o sea pero pero para nada incluso cuando hay un montón de enemigos igual y eso bueno estáis viendo que la resolución estamos jugando a 4K a ver voy a hablar contigo a ver misión anda llegas en el momento justo porque ni te imaginas las ganas que tenía de verte mientras descansaba la posada esta eres la heroína que salvó Priddlehall me encantaría componer una canción sobre tu heroísmo Seven Space y a mí que lo hicieras y escucharla ¿podrías contarme todo lo que pasó ese día? por supuesto si quieres quieres saber lo que pasó Priddlehall pues se lo decimos vale una canción heroica ah demonios ya estaban en Priddlehall cuando llegaste ¿no? ¿qué pasó después? me enfrenté a ellos salvé a la gente me enfrenté a ellos venga salvé a la gente madre mía Seven Space seguro que la gente pensó que eras un ángel cuando te vieron llegar lo que no pensaron es que fuese un demonio eso seguro ¿qué pasó en la catedral? a ver ¿qué pasó en la catedral? en la catedral salvé al padre Barut derroté al líder de los demonios no hombre salvé al padre Barut tampoco yo no hice nada esto pero vamos a poner este que le salvé ¿de verdad el padre estuvo a las puertas de la muerte? no te lo imaginas pero eso no le impedió liderar la restauración de la aldea qué valiente qué gran hombre muchas gracias por contarme tantos detalles ha sido un placer hablar contigo Seven Space como bardo tengo una suerte inmensa de haberte conocido por supuesto para una canción super cookie estás buscando el arca ¿verdad? espera espero que la encuentres pronto no hay nada imposible para la heroína de Priddlehall vale si era quiere saber lo que pasa ya que ya le he dado completado Davilo Davilo bueno pues fijaros que misión más tonta que nos acabamos de llevar un montón de experiencia antes de continuar ¡eh! un artista marcial yo sé lo que es llevar esos puños de mierda y que no te den otros y esa armadura todo fea pero la cambiaremos y pillaremos una armadura super guapa para la próxima vez vale pues ahora ya sí podemos seguir bueno también aparte de de bueno pues de que es sábado y que haya mucha gente yo creo que es que están repartiendo cada vez más códigos a mansalva con eso de de los streaming en directo que si los ven media hora dan un código para la beta cerrada técnica no sé yo creo que deberían tener más control y hacerlo de otra manera o a lo mejor sí que lo tienen controlado no lo sé si tu destino es Yudia tendrás que cruzar la frontera será un viaje largo bueno que no me quejo porque ya os lo decía además que yo me estuve preparando ya desde el primer día os lo puse ahí en Discord de bueno pues preparémonos para las colas inmensas además que nos lo dijeron en la página de los AR que las íbamos a tener que tuviéramos paciencia y también yo ya me preparaba no solo para aguantar colas kilovétricas para jugar a los AR sino además pues caídas de servidores problemas de errores perder personajes progreso o sea lo de siempre y fijaros o sea que todo sea ralentización yo desde luego lo firmo que siga como hasta ahora bueno pero con el caballo que te ha prestado Cajan el cantero te resultará más sencillo hombre pues sí eso significa que el padre Barut ha tenido que pagar al cantero quería regalarte como muestra de su aprecio que mono he hablado de un mercader llamado Edman en el rincón del viajero para que gestione la transacción él te indicará el camino a Yudia vale por mi parte voy a ver a la sacerdotisa Garoa a la montaña Anguemo no te puedo acompañar y luego me voy yo a la posada y así ya veo dos zonas cuando hayas acabado tus gestiones por aquí reúnete conmigo en la montaña vale pues entonces sí que puedo ir y eso me pone muy contento si has activado un tripuerto puedes teletransportarte allí haciendo clic en el icono tripuerto del mapa del mundo bueno eso ya lo vimos como se hace oh mi canta una barda es una ah no heredada demonio sí no pues no ha tocado la canción y se ha pirado quería que era una barda una hechicera que porque ahora tenemos dos hechiceras solo porque la estuve mirando porque os he dicho que tengo curiosidad y es un personaje que no sé que me gustaría subirlo y hay una barda que muchos de los poderes son música o sea son como hondas de música que es que me flipa eso no sé me recuerda mucho al Loom que gran juego el Loom como el 8 de menos sabe pedazo de altura gráfica a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tengo que hacer que tengo que hacer que me despisto que me ponga aquí a pensar en cosas y me despisto vamos a hablar al Logil no vamos a ver lo primero ah y ese boribundo que está en todos los sitios para morirse siempre está ah ah eh bueno localizar a ver localizar el rincón del viajero pues por aquí debería tener un tripuerto de esos abierto espera espera que me lo pillo aquí directamente aquí y nos vamos directamente ahí vamos ahí 30 monedas de plata es que me enrollo mucho me estoy dando cuenta digo pues no voy a coger el caballo para ir ahora para allá sorry por eso y digo y quiero avanzar un poco la aventura y quiero avanzar un poco la historia y sobre todo tengo mucha curiosidad aquí los vamos a encontrar así que venga bien 30 monedas bien invertidas de plata homenaje al capítulo 7 capítulo 7 gameplay 7 porteros inútiles oye oye ya te estás quejando aquí todo el mundo se queja tú debes ser la aventurera de la que me habló el padre armel si estoy todo buena hazme precio baratito lo quiero todo baratito me lo dejas todo super guay de barato y me das cristales es más te cojo las cosas y me das cristales a cambio estoy todo buena no te puedes negar vale pues si seguro que quieres cruzar la frontera si así sabrás que estás en lluvia vale cerca de la frontera hay monstruos enormes y aterradores y que crees que se van a poder resistir a este cuerpecito mío vamos así que ten cuidado y pide ayuda a los guardias no me hace falta aunque no es que tú la necesites claro chaty guapa pues claro te sugiero que botes a caballo para llegar allí o si una mazona montada a caballo allí los monstruos van a flipar cuando me vean llegar no habrás olvidado como se hace no registrar al caballo en un espacio rápido del inventario de monturas además oh que guapa es una princesa y se van a acercar ahí todos los monstruos y entonces sacaré mi super y sacaré al super bujerón ahí maligno que llevo adentro y se van a cagar vivos o sea y además que lo vais a ver porque funde cosa mala el super de de la caza de demonios es brutal es es atrayente a la par que precioso a la par que mortal o sea es una mezcla extraña y seductora os lo digo en serio ya veréis que zarpazos no habrás olvidado como se hace ¿no? registra el caballo en un espacio rápido el inventario de monturas me vais a dar otro a ver recopilación de prueba se ha reconstruido la losa de las revelaciones grabada con información sobre el arca del rey lutera al parecer se necesita su espada además de un sello con forma de águila que se encuentra en yudia toma toma ese atajo hacia yudia el desierto de sal a través de las montañas danguemos ok pues aquí lo tenemos a caballo el logro completado vale uy que parecía ahí como que le daba latigos o cosas así estaba a punto de subir de nivel yo creo que que tenía que haber subido de nivel y luego coger esta misión porque me da que cuando coges estas misiones como que se pasa por el forro el nivel que tengas y te pone ahí siempre la misma pestañita ahí azul o sea el mismo te dan el mismo siempre el nivel azul ahí o sea no sé no sé tengo dudas yo con esto vale tengo algo nuevo no carga demoníaca esto es nuevo esto es nuevo yo creo claro que es nuevo claro que es nuevo ah bueno la D y la F es nuevo vale vosotros si os flipáis aquí con con la caza demonios y decís yo también quiero y cuando la pilléis pues vais a ver que esta y esta no la tenéis vale es por esto por el progreso porque tenéis que seguir avanzando y luego ya os los dan vale pues a ver como es como es concentra energía demoníaca y dispara un rayo de muerte hacia adelante que inflige 832 de daño y repea a los enemigos canaliza durante más tiempo y repea a los enemigos lo que les inflige 1670 de daño bueno pues mola ¿no? a ver esta garra ascendente ya le subí un punto bueno no os he enseñado nada de esta caza demonios como lo tengo ¿no? pues vamos a hacer un repaso muy rápido vale repaso rápido el corte sagat bueno pues ya le tengo en 3 estaba esperando a tener un puntito más para ponerle a 4 y ponerle alguna habilidad así que ya lo vamos a hacer y le vamos a poner a ver que le ponemos tenemos para control de magia el coste de EPM se reduce en un 50% esto estaría bien porque es una de las que suelo utilizar la primera aunque la suelo combinar también con la W y luego con una caída giratoria o dependiendo o me hago un combo de clon demoníaco y luego los que me sobreviven le hago un rajador con el de sangre y luego un corte sagat así que esta me parecería una buena opción a ver preparado preparación para rápida el tiempo de recuperación se reduce en 1 no tiene un tiempo de recuperación muy largo así que en principio la parálisis del último ataque dura 2 segundos o sea 0,2 más pues me quedo con esta que me cueste menos energía ¿vale? bueno pues yo creo que ha sido un buen puntito ahí bien aplicado vamos a ver ahora que más tenemos la garra ascendente esta garra ascendente me sirve mucho en los combates para aturdir a los enemigos cuando a lo mejor me están rodeando demasiado pues siempre abro línea con la garra les dejo caos me olvido de ellos durante 2-3 segundos que es lo que tarda más o menos en recuperarse levantarse mientras voy dando caña a los otros y luego ya me puedo centrar en ellos o si no huyo depende o sea que es una habilidad que suelo utilizar mucho así que cada vez que me suban el nivel le vamos a ir metiendo un puntito porque creo que cuando lleguemos al nivel 6 a lo mejor ya le podemos meter otra de nivel 2 no sé si será así o a lo mejor tenemos que llegar al nivel 8 o sea subirle 8 habilidades lo veremos porque como no lo sé vale cargar esta es nueva esta es nueva la podíamos probar antes ah otra cosa yo cuando le doy ahora guardar vale yo le voy a dar a guardar me cojo las habilidades digo estoy contento con estas habilidades ¿no? o sea voy a ser el lama y señora de todas las bestias y entonces llego y veo que es una puta mierda todo lo que he escogido y digo what a cat me llevo las manos a la cabeza pues no le doy a la K vuelvo aquí y lo cambio como me dé la gana algo que me gusta mucho experimentar joder con las habilidades con las magias con los poderes mola mucho el poder hacer esto así que si yo ahora llego y le meto aquí bueno aquí no sé por qué no me deja meterle puntos no sé por qué no me deja meterle puntos ahí por qué no me deja meterle puntos porque es nueva o porque la tengo que desbloquear creo que sí ¿no? bueno pues ya lo utilizaremos pero que si no podemos venir y cambiarlo vale el corte cruel me ha gustado pero tampoco creo que me está dejando no me deja estas habilidades no me deja subirlas no sé por qué ya veremos a ver me pone algo lanza el arma barre a los amigos que tenga los delante bueno que quiero hacer la misión sorry ya lo miraré yo luego fuera de gameplay vale pues clon demoníaco al clon demoníaco ya no me deja subirle más no me deja subirle más ¿por qué? ah vale creo que es porque necesitamos subir de nivel para poder subir más todavía estas habilidades esta por ejemplo igual está al máximo esta ya funde mucho y por eso a lo mejor no me deja subirla ok bueno pues puede ser por eso como hipótesis nos puede valer cualquiera vale pues ¿qué más puedo subir? no me dejáis subir nada más tíos ¿qué ha pasado? bueno le voy a dar a guardar a ver le voy a dar a guardar joder claro que no me deja subir nada más como que no tengo puntos idiota investigación de habilidades y aquí lucubrando vale vámonos 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 F1 con mi caballo vale ahí ya le he cogido ¿cómo se llamaba? el caballo blanco de Yudia vamos a ver misión lo tenemos ahí pues vamos allá a la aventura y hay una cosa que descubrí el otro día del caballo que mola mucho ahora os lo enseño cuando haya enemigos y me quieran atacar aunque si no me atacan no os vais a quedar sin verlo bueno pues os lo enseño que tiene salto y mola mola bastante el salto y tiene un tiempo de recuperación también el salto cuando se van a atacar mola salir ahí con el salto también intenté hacer salto a ver si pues le daba con las patas el caballo a los enemigos pero no ahí ya vi que me emocioné demasiado lo cual por otro lado no tiene nada de malo hay que emocionarse hay que vivir las cosas y hay que disfrutarlas en plan el material sagrado los sacerdotes en plan el material sagrado ¿para qué? no me ha dado tiempo a ver heraldo de anguemos hablemos con heraldo de anguemos mira este tiene un pajarito ah cuando a lo mejor se ponga algún otro personaje aquí y no podáis hablar con él simplemente subís un poquito porque fijaros por encima de la cabeza podéis hablar con él ten cuidado que ya me ha pasado alguna vez voy a ver al sacerdote Garoa si quieres un salvoconducto lo quiero esta zona está ensolada por la plaga si la ayuda de la sacerdotisa tu seguridad no está garantizada vale no necesito la plaga duele la plaga ataca a ver quiero verlos de cerca quiero verlos de cerca no a ti no que estás todo buena pero a ver la plaga wow bueno lo podrían haber hecho ahí con más pústulas y cosas así viscosas y veis mola mucho a ver que es que quiero probar esta que es nueva what a cut esta habilidad se vuelve más poderosa cuanto más la cargas mantén pulsado el botón de la habilidad para cargar y si le doy un toquecito hostias eso si tiene un tiempo de recuperación muy guapo eh toma hostia veis esa esa garra esa garra este personaje me encanta al principio no al principio no sé no lo terminaba yo de pero después a medida que he ido jugando y combatiendo con ella y viendo ahí sus magias y todo brutal brutal la caza de demonios oh que es eso hola que feo son son flipantes me volan mucho what a cut hey yo quería hacer eso vale se ve que eso no me toca a mi hacerlo ahora así que vamos a seguir la la llamada de la montaña del viento silbante ahora a ver que vuelva a coger un poquito vamos a practicar un poco veis esto por ejemplo voy a atacarle voy a atacarle pero voy a terminar con con el aro o sea con con el ahí con la espada en mierda ahora se me han separado ahí voy a atacar aquí y termino ahí veis o sea mola mucho poder hacer este tipo de cosas veis bueno esto con el artista marcial ya lo estuvisteis viendo que es llevado ya a otro nivel no what a cut veo más lobos de musgo de lo habitual lobos de musgo quiero verlo quiero ver un lobo de musgo enséñamelo por fin no quiero que Garoa se tropellece o algo así mientras se ocupa de los enfermos vaya con ellos si quienes me preocupan eh más vale que apartemos los escombros que hay por la zona Garoa ha elaborado ella misma esta antigua medicinal sirve para calmar a los enfermos y aliviar su dolor igual que la misma Garoa por favor llávale esta medicina a los pacientes en estado crítico vale venga pues una misióncita aquí de estas secundarias de llevar cosas donde estará mi corejo vale vamos allá what a cut usa paso ligero para potenciar temporalmente la velocidad de movimiento pulsa ahí en el movimiento adecuado o sea pero que brutal esto no vale plagas se están entendiendo demasiado rápido tendré que hablar con ella paciente pero que tengo que hacer busca bueno vamos a hablar con ella retira los escombros de la iglesia no no espera que ya sé lo que tenemos que hacer vale es que no no los puedo dejar así y que los pongo aquí si vale y ahora tengo que hablar con todos a ver paciente ah no les voy curando les voy curando paciente pero ahora ya no tengo medicina si guay vamos a curarlo joder es que no me puedo poner a hablar con ella y dejarlos aquí sufriendo vale lo he conseguido lo he completado esta gente ya tiene mejor color de cara menos mal todo gracias a Garoa Tova un guardia fronterizo está muy preocupado vale la misión lo completamos manos milagrosas vale pues ya tenemos las manos milagrosas vamos a hablar con Garoa si los altares de consagración protegían este lugar hasta que un día su poder desapareció seguramente fue cosa de los demonios y su plaga los altares deberían recuperar su poder con estas gemas el padre armel ha ido al manantial sagrado deberías ir a verlo cuando se calmen las cosas por aquí no vamos a poder detener la plaga sin ocuparnos de la araña cadáver que la asciende por aquí o sea lobos busgo araña cadáver como me gusta las arañas cadáver se reúnen junto a los altares de consagración y no podemos ocuparnos de ellas porque hay demasiadas si puedes acabar aunque sea con unas cuantas sería estupendo te importaría contarle a manise lo que está pasando pues claro que sí o sea la misionaza ahí contra las arañas vamos me vola la nube de Goku ¿veis? ese es el robot que os decía vale vamos 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 veo más lobos de musgo de lo habitual vamos allá ah o sea que sea la estela de las arañas pues si me las acababa de matar o sea no la necesito no la mates la necesito la necesito vale la he matado yo what a god da la mierda ¿veis? bola mucho o sea bola mucho mi caza demonios vale primer altar conseguido ¿y por qué sigue poniendo dos? extermino a las arañas cadáveres verdes ah porque me falta todavía dos para matar nada no tienen nada que hacer completado me piro pero antes es que lo quiero volver a hacer wow o sea los dejo moribundos ¿eh? y además los aturdo les aturdo esa magia muy buena magia muy buen poder de sangre y a la mierda vale vámonos al al uno al uno de la derecha necesito velocity vamos vamos espera ¿voy bien? no no voy nada bien vale ya para el siguiente gameplay sí grabaré de madrugada porque ya fin de semana o sea hoy sábado mañana domingo o sea ¡oh! ¿cómo mola eso? ¿cómo mola eso? vamos que van a estar los servidores súper petados y no me extraña pedazo de juego además que además que estas betas vienen muy bien estas pruebas vienen muy bien porque te haces una idea del juego y es lo que me hizo a mí esquivar New World además que os lo dije que no iba a subir nada ni aparte tampoco he hecho ningún vídeo de esos de oh advertencia de digo bueno que la gente o sea el juego mola y el que lo quiera disfrutar que lo disfrute pero es verdad que sabía que la gente cuando fuese a tocar techo con el juego pues que se iba a desplomar como un castillo de naipes y efectivamente así ha sido y por eso digo que ese tipo de cosas de alfas de betas y todo sirve mucho para por lo menos para hacerte una idea si te interesa el juego o si realmente merece la pena y de momento lo que llevo jugado nos queda mucho por delante ¿vale? o sea nos queda muchísimo por delante y para saber si termina siendo pero hasta donde estamos ahora mismo yo os diría que o sea vamos a tener los arcs en el canal para muchísimo tiempo porque me está gustando mucho el juego me parece muy completo me parece que está muy bien estructurado me parece que está todo o sea no es un juego que a medida que vayas avanzando le vayas viendo las costuras para nada o sea lo que le vas viendo es más posibilidades y tienes más ganas de probar cosas y nuevos personajes y coger pociones y coger los colores y bueno ya todo lo que os sigo enseñando hasta este capítulo capítulo 7 muy contento muy contento con que hayan decidido traer los arcs y bueno con este doblaje al español que más que más se puede pedir yo desde luego no le pido nada más bueno sí que haya menos gente en los servidores o que haya más servidores o que los servidores funcionen mejor o que no me den estos pequeños tironcitos que me está dando lo único que le pido y después de eso ya nada de verdad no le pido ni una mascota si hace falta me la compro tengo que pasar de vosotros bueno paso de vosotros o no pasaba de vosotros pero ya no what a cat vamos a tomaros una poción veis ahora por ejemplo hago aturdo les dejo bueno en principio quería aturdir a más no me ha salido del todo como yo esperaba mierda eso jode mucho cuando te para cuando te para algún obstáculo del terreno el golpe jode un montón veis o sea les dejo aturdidos ahora estaría atacando a otros les debilito los dejo ahí medio moribundos y entonces ya me vuelvo a centrar en ellos mola o no mola el combate mola mucho o sea mola mucho y luego hombre a lo mejor con estos enemigos yo porque soy muy de naturaleza juguetona vale y me mola el juguetear y estar haciendo mis técnicas y probar mis cosas pero que con estos enemigos a lo mejor hay mucha gente que a lo mejor dice bueno pues yo tengo la magia la Q combinada con la W y la R que es que o sea lo reviento con la R y lo que me quede me lo termino de zumbar con la Q ¿no? y si te pones a hacer solo eso y no intentar aprender no intentar dominar como combinar todas las habilidades pues sí que algunas personas que no estén muy acostumbradas a los RPG pues se les puede hacer repetitivo vale pues continuamos a ver por donde era pero vamos yo creo que la gente que si que esté un poquito metida en este mundo y haya jugado ya algún título de este tipo o sea lo va a disfrutar o sea casi seguro o sea lo tiene que disfrutar sí o sí hombre no tiene una build como por ejemplo la de Path of Exile que eso es brutal y y es casi infinito la cantidad de posibilidades que tienes de magias de enfrentarte a los diferentes demonios pero bueno ya veremos ¿no? que tenemos todavía por delante las cartas los amuletos y bueno más cosas a ver ¿dices que el altar está infectado de arañas cadáveres? lo está ¡eh! eso es un desastre primero tuvimos los globos de musgo y ahora arañas cadáver pues por algo será ¿no? los amuletos deberían protegernos de estas cosas ¿no? enséñame el amuleto te lo digo venga y me lo quedo ya que estoy portadora de la plaga vale pues ahora tenemos por las quemas en el centro de los altares de la consagración ¿consagración? consagración sí bueno estáis viendo en el power aquí que ya lo tengo a la mitad bueno a la mitad no es que no sube más ¿vale? o sea bueno sí espérate un momento creo que llega hasta este punto de aquí y no es como por ejemplo el paladín que una vez que lo tienes lleno tú lo puedes utilizar cuando quieras con este personaje lo vas a llenar hasta aquí pero para llenarlo hasta el máximo tienes que estar combatiendo y después de combatir si te tiras un rato sin matar enemigos te vuelve a bajar o sea no lo puedes no lo puedes tener ahí y decir ah lo voy a utilizar cuando yo quiera eso es algo que me gusta porque es muy poderoso y si no oye tener eso ahí reservado para cuando te dé la gana pues te lo hace más fácil porque no es la primera vez porque con el otro personaje llegué aquí sin muerte y cuando me enfrenté con los demonios me mataron porque estaba a puntito estaba al borde de entrar en el frenzy y convertirla en un demonio y decidí en un momento dado mientras me estaban atacando que prevaleciera en la posibilidad de llegar al super y poder utilizarlo a la opción de irme para atrás retroceder perder tiempo y curarme y morí vale o sea morí eh si déjamelo a mi ya me encargo yo a tomar por culo what a cat que ha sido eso que explotan y me han explotado en la fucking cara me han explotado en la cara las arallitas joder la creación de los personajes también eh son buenísimos vale me dejáis ahora ya poder hacer esto tranquilamente no tengo que no quiero tener que mataros más en la montaña del viento silbante busca al padre almer en el manantial vamos allá en serio ¿dónde está mi conejo? ¿tú por qué tienes un conejo? ¿dónde está mi mascota conejil? para arriba que no le quiero pisar necesitamos talismanes todos necesitan talismanes y yo también necesito talismanes y ca... oh mira infección se propaga la infección me encanta como cambia el clima la atmósfera fijaros de repente como se ha oscurecido todo con ese color así verdoso enfermizo brutal enamoradito me tiene este los arc vale a ver oye supongo que estás ocupada pero te importaría hacerme un favor si ya que quieres a ver me hacen falta huesos resistentes ah vale me hacen falta huesos resistentes de monstruos mocosos huesudos y que estén sin rayar gracias si ahí a la carta ¿no? ah y también necesito unas cuantas garras de araña cadáver verde y procura que no estén dobladas venga ya o sea aquí con exigencias te la cojo porque cojo todas las misiones secundarias vale triste que eres un triste que si no paso de ti pero muy fuerte vale voy a hablar con Miller a ver no entiendo por qué tengo que recolectar tanto moco porque son órdenes y cumples órdenes vale si no haberte dado por pensar y no alistarte ahí en un ejército que te pone una armadura y una espada y te crees algo eh pues ahora te jodes y recoges todo el moco que tengas que recoger que al final lo voy a terminar recogiendo yo veréis yo estaba en Logically mientras la dieron aquí yo quería perseguir a los ladrones de tumbas no a estos monstruos mocosos horribles es lo que tiene el no poder elegir recoge mocos pegajosos y lo digo yo que los voy a tener que recoger muy bien vale y la principal aquí está la Dalí vale mala cosa si no hacemos algo la plaga se extenderá hay que purificarlos por favor quema los cadáveres de animales que te encuentres y no olvides verter agua del manantial sagrado en los arroyos contaminados vale mola bueno pues aquí tenemos ya una misión principal y una secundaria que bueno que ya estáis viendo los tironcitos que está dando creo que ha sido un buen capítulo en el que os he enseñado bastante más de los ar me habría ya terminado de requete y chifrar reventar la cabeza y de enseñaros la super habilidad de esta caza demonios pero tendrá que esperar porque en el siguiente gameplay bueno no sé si queréis paladín o seguimos con la caza demonios sea como sea tenemos muchas más novedades muchas más sorpresas y muchas más cosas para el siguiente capítulo no os lo perdáis y no os olvidéis compartir el vídeo que oye pues ayuda mucho y venga que hace mucho que no lo tiempo o sea hace mucho tiempo que no lo digo suscribiros nos vemos soy Seven y habéis estado en Seven Space Monkey te ué no os lo perdáis entonces chile